La alegría más grande Que cada día me trae nada de ilusión y de cariño Mi boracona de oro y sus manos son de plata Su mirada es la alegría y el consuelo de mi alma Y la luna y la estrella con ella no se compara Esa madre que ha sufrido, esa madre que ha llorado Revolve con el cariño que a muchos se lo ha ganado El sol se fue para todo y de nada no ha faltado Esa madre que ha sufrido, esa madre que ha llorado Me siento azul y le canto y ella me mira y me llora Aunque estamos todos juntos y a veces se siente sola La pena la está matando y el sufrimiento la odia Yo la miro cada día y me da pena de muerte Pobrecita me guima y yo la veo que enquece Su vida va acabando y sus ilusiones pueden Esa madre que ha sufrido, esa madre que ha llorado Revolve con el cariño que a muchos se lo ha ganado El sol se fue para todo y de nada no ha faltado A esa madre que ha sufrido, a esa madre que ha llorado Revolve con el cariño que a muchos se lo ha ganado El sol se fue para todo y de nada no ha faltado A esa madre que ha sufrido, a esa madre que ha llorado Revolve con el cariño que a muchos se lo ha ganado Revolve con el cariño que a muchos se lo ha ganado El sol se fue para todo y de nada no ha faltado A esa madre que ha sufrido, a esa madre que ha sufrido No se fue para todo y de nada no ha faltado La madre que ha ganado